Hola amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, yo soy Gineli. En esta oportunidad vengo a tocar un tema que es un poco delicado, pero es un tema que está en el aire, está a flor de piel. O sea, pasa muchísimo. Es acerca de las relaciones personales, las relaciones de pareja. A mí me gustaría saber por qué hay mujeres que tienen como esas ganas de que el mundo entero se dé cuenta que tienen una pareja. De que el mundo entero se dé cuenta de que consiguieron a alguien bien, maravilloso, que te da lo que tú quieres, que te da lo que tú necesitas, que está siempre contigo. Casi que el hombre perfecto. Yo respeto mucho eso. Y qué delicia y me parece fenomenal cuando una persona, y más cuando hay personas que uno conoce, que pueden conseguir, que uno se ha dado cuenta que a través del tiempo están buscando esa pareja, están buscando ese amor, están buscando esa persona casi perfecta para ellos. Y la encuentran. Yo me pongo muy contenta, yo me pongo muy feliz, ¿sí me entienden? Porque yo llevo 21 años casada con un hombre maravilloso, con un hombre que es casi el hombre perfecto. Pues digo casi porque es que nada es perfecto en la vida. Siempre tienen que haber sus altibajos, siempre tienen que haber sus cosas, ¿sí me entienden? Pero, ¿cuál es esa manía de exhibirlo al mundo? O sea, tengan en cuenta, niñas, que cada que tú exhibes tu felicidad al mundo, hay muchísima gente atrás que lo está envidiando. De lo que hablaba yo en estos días acerca de la envidia, no por el hecho de que yo hablé que la envidia es mala, la envidia trae malas energías y mala vibra, o es que, uff, ya Gina le habló y se acabó la envidia. No, para nada. La envidia sigue existiendo. La envidia sigue existiendo. Y muchas veces la envidia viene de personas cercanas a nosotros. Muchas veces la envidia viene de la supuesta mejor amiga, mejor amigo. La envidia viene de una prima, de una tía, hasta de las mismas mamás. Porque hay casos en los que se han visto que la mamá es quien le quita a la hija los maridos, o la mamá hace hasta lo imposible para que esa relación se acabe. ¿Sí me entienden? Por el simple hecho de que de pronto a la mamá no le gustó. No me gustó ese mamá para mi hija, o no me gustó esa vieja para mi hijo. Ten en cuenta las relaciones de dos. Y eres tú quien decide con quién tiene que estar. Eres tú quien decide a quién quieres dejar entrar en tu vida. Eres tú quien decide a quién quieres dejar entrar en tu corazón. Entonces, mis amores, no hay necesidad de exhibir. No hay necesidad de que todo el mundo se dé cuenta. Mira, lo tengo. Ay, mi amor, este es... Eso es un arma de doble filo. Eso es un arma de doble filo. Porque si tu mejor amiga, si tu mejor amigo, si el vecino, si el primo, la prima, en esos momentos no tiene una relación, no tiene algo que es lo que ella quiere, entonces va a empezar a envidiar lo que tú sí tienes. Va a empezar a ver la felicidad que tú tienes y va a decir, ¿yo por qué no lo tengo? Y ahí comienza, no, Ginely, usted está totalmente equivocada. Mi mejor amiga es mi mejor amiga. Ella conmigo ha sufrido. Ella conmigo ha llorado. Ella conmigo... Ojo, no te confíes de eso. No te confíes de eso. Hay un dicho de las abuelas que dice, cara vemos, corazones no sabemos. Tú le ves la cara a la persona. Ella puede haber estado llorando contigo. Ella puede haber estado contigo en el proceso. Pero en algún momento las cosas se pueden voltear. En algún momento las cosas, todo lo tuyo lo puede empezar ella a buscar la forma de cómo ir halando a ese ser, a esa persona. Y no nos digamos mentiras. El 90% de las relaciones que se acaban, ¿con quién se fue? Con la mejor amiga o el mejor amigo. ¿Sí? Y el 80% con una prima, un primo, un tío, una tía, un amigo. 60-70% con la vecina. Con la amiga supuestamente del trabajo. ¿Sí me entienden? Pero la gran mayoría de las veces es con tu mejor amiga. Es con tu mejor amigo. ¿Pero por qué? Porque tú dejaste entrar a esa persona allá. Porque tú dejaste pasar el muro de tu relación. No le cuentes todo. No cuentes todo. No te pongas a decir, mira, hoy peleamos porque es que resulta que yo quería rojo y él quería blanco. No lo hagas. Eso es algo que tienen que arreglar ustedes dos como pareja. Tienen que llegar a un acuerdo. Tienen que dialogar y tienen que hablar. Hay situaciones en las que ya se sale de límite y tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar una persona que te ayude, una persona que te diga, te dé un buen consejo. Porque eso también. Hay personas que te dan buenos consejos y hay personas que te dan malos consejos. Hay personas que te dicen a ti, mira, haz esto y eso es para que te ayude. Es algo constructivo. Cuando hay personas que también te aconsejan de una forma destructiva y quieren dañarte y dañar tu relación. Yo creo que uno no debería confiar ni en la sombra. ¿Por qué? Porque uno tampoco en esta vida no tiene nada seguro. No se tiene nada, nada seguro. Entonces, simplemente, suelta de a poquito. Suelta de a poquito. Trata de mirar con quién. Trata de mirar que esa persona realmente sea honesta. Trata de mirar que esa persona realmente tú sientas de que esa persona te va a dar un buen consejo. ¿Sí? No hagas caso en todo lo que esa persona te dice. Porque esa es una de las formas de tu darte cuenta hasta dónde puedes llegar. Porque hay gente que está esperando que la otra persona le diga para poder hacer. No, toma las decisiones tú. Da tú el paso. Así las personas te digan acá y te digan acá. Mira, no lo dejes. Mira, es muy bueno. Mira, pero me pega. O sea, el tipo puede ser maravilloso. Pero si te pega, no es tan maravilloso. ¿Sí? Entonces, muñequita, muñequito, abre el ojo. Ojo pelado. Ojo pelado. Y vamos a mirar bien a quiénes tenemos a nuestro alrededor. Vamos a mirar bien a quién le podemos contar nuestras cosas. Y a quién le podemos contar nuestras cosas. Y más en relaciones de pareja. Recuerda que hay mucha gente, mucha gente, mucha mujer que puede andar acechando lo que tú tienes. Entonces, no es posesividad. No es que lo voy a meter aquí y aquí no se me va a salir y no se me va a mover. No. Porque eso también son una de las causas de las que las relaciones se acaben. Simplemente trata de tener tu relación para ti misma. Si se dio una salida entre amigos, entre compañeros y vamos a rumbear o vamos a cine o vamos a comer o vamos a la playa, no sé. Entonces, pues que sea solamente ese momento, no que sea algo constante, no que sea todo el tiempo. Pues ustedes dicen que no hayan más salidas y no solamente con los amigos. No, ¿y ustedes dónde quedan? Entonces, mis amigas y amigos, pongamos muy en cuenta eso. Tengamos en cuenta, no todo lo que brilla es oro y no todos los que te dicen a ti, soy tu mejor amigo, soy tu mejor amiga, lo son. Por muchos años que lleve a tu lado. Eso no significa nada. Bueno, mis amores, este era algo que tenía por aquí como atragantado que lo quería sacar. Porque uno ve muchísimas cosas en su entorno, en su ambiente, en alrededor. Uno ve muchísimas cosas y uno quiere empezar a darle a sacar, a decir, a hablar. Bueno, mis amores, espero estén muy, muy, muy bien. Les voy a subir unos videitos que yo sé que les va a encantar. Besitos, bendiciones. Recuerden darle like, compartir, comentar y suscribirse a mi canal. Soy Ginely, besito.